Muchas felicidades por los 35 años de LILAX. Soy Marcelo D'Agostino, responsable del tema Sistemas de Información y Salud Digital en la Organización Panamericana de la Salud. Quisiera hacer un reconocimiento muy grande a todo el equipo que estuvo siempre, desde quienes hayan creado la idea de tener esta importantísima base de datos para la comunicación científica en las Américas, hasta el equipo que hoy la sigue manteniendo. Es fundamental, ha sido siempre fundamental, importante y lo seguirá siendo. Es una de las principales iniciativas de la información científico-técnica en el área de salud en el mundo, y por ello mi más sincero reconocimiento y felicitación, sobre todo en un momento en donde el mundo, además de una pandemia, enfrenta una infodemia y donde se evidencia y se hace más necesario e importante que nunca el contar con una base de datos como es LILAX, para asegurar que la información científico y técnica que se necesita en este momento es la de mayor calidad posible. Felicitaciones también a toda la red que produce la base de datos y que coopera con la Biblioteca Virtual en Salud, y por supuesto un gran reconocimiento a Vireme. Muchas gracias. Felicitaciones.